¿Qué tal? Saludos aquí estamos otra vez con los videos Bueno, quiero mandar un saludo a cada uno de ustedes Por ahí a todos los suscriptores que recomiendan el canal A todos los que den sus comentarios, nos regalan like Y bueno, esta vez les traigo un video No es tutorial Es este de... Porque muchos me estaban preguntando de las uñas Bueno, les traigo ahora este de... Para aquellos que se quieren ahorrar Este de un dinerito en las uñas Porque hay veces que no nos alcanza un poquito Para comprar uñas a cada ratito Y se nos gasta mucho Bueno, les traigo un tip Yo empecé a hacer estas Con tarjetitas así, unas plumillas así Lo único que tienen que hacer es Si tienen un material, ya sea una tarjeta vieja Un plástico viejo que no sea muy duro Y que se pueda doblar un poquito Pueden hacer ustedes mismos Pueden hacer sus plumillas al gusto que ustedes quieran Ya sean picuditas o aladitas Lo único que ocupan es, pues, unas tijeras Una lima, ya sea una de estas O una lija de las otras Que son como de papel Y lo único que tienen que hacer Es tener una muestra, ¿no? De la que ustedes usan Yo la que usan son estas Como ustedes ya saben, yo uso estas Y lo único que tienes que hacer Hoy, también tener una pluma Con la que puedas marcar Vamos a hacer un ejemplo Voy a hacer una Y para que ustedes la hagan en casa Y traten de ahorrar un poquito, ¿no? En lo económico Bueno, vamos a enfocar un poquito la cámara para acá Para que veamos como la voy a hacer yo Y así ustedes la pueden hacer en su casa Lo único que tienen que hacer es Es poner la plumilla así Después A ver, vamos a ver Tener la plumilla así Bueno, lo único que tienen que hacer Es poner a la plumilla Agarrar una pluma Y lo único que tienen que hacer Es remarcar a las orillas Sin mover la púa A ver si no se enoja mi ruca Porque le quité esa tarjeta de Sephora En maquillaje Y bueno, como ya ven Como se alcanza a mirar Ya quedó ahí marcada La plumilla En la tarjetita de Sephora Ya quedó ahí A ver si no se enoja mi ruca Porque le estoy robando las tarjetas de su maquillaje Pero bueno Después Lo único que tienen que hacer es Es recortar con mucho cuidado Alrededor Vamos a cortar por donde marcamos Alrededor con mucho cuidado Con una tijera Que esté un poquito filosa Porque si no Pues se va a hacer fea De todos modos Al último ustedes la tienen que lijar Y ya Darle el El molde a la A la plumilla Como pudieron observar Ya que cortamos la uña Pues más o menos va a quedar así No está muy cortada Ya ustedes tienen que hacer lo demás Tienen que Pueden usar una lija de estas Que es de uñas Igual de mi ruca A veces no se enoja O una lima de esas Que son de papel Y lo único que tienen que hacer Es pues Lijarle las orillas Que quede más o menos Que quede más o menos Un poquito perfecta Ahí ustedes Tómense su tiempo Ahí en casita Lo pueden hacer Estos Estos procedimientos Son bien fáciles Y yo pienso que todos Tenemos en la casa Una tarjetita vieja Que ya nos hemos Ya sea De una tienda Ya sea De cualquiera De cualquiera ¿No? Y lo único que tenemos Es que lijar Si nos gusta Puntiagudita Pues tenemos que Sacarle punta A la púa ¿No? Y más o menos Tiene que quedar Así Más o menos Esto yo les recomiendo Para aquellos que Incluyéndome yo también Que a veces no nos alcanza Para comprar púas O se nos sacaban nuevos Pues ahí Para que no gasten mucho Guarden una Una muestra De las que tienen Y con esas Y sus Y sus tarjetitas Y con eso Ustedes pueden hacer Sus púas en casita Sin gastar ningún Ningún este Ningún centavo ¿No? Y bueno Ya lo último Que tienen que hacer Si ustedes gustan Pues ya le pueden poner Ustedes con una pluma Un diseño Un nombre Su nombre de ustedes El nombre de un artista O un dibujito Y este Por ahí Si Y ahí por ahí También van a usar Un esmalte de uñas Que es transparente Ahí si Si su novia usa Esmalte de uñas Pues quítense Ya saben Con este mero Yo estoy usando El de mi señora Pero bueno Ya lo único Que tienen que hacer Lo último Es este Con el esmalte de uñas Como que le vamos a dar Una pintadita Para que se vea un poquito Así un chingón A ver si me entiendes No se la di muy bien Pero bueno Ustedes en casita Le dije Tomase su tiempo Y lo pueden hacer Más perro Y bueno Pues Así es como Podemos obtener Nuestras propias Nuestras propias Sumillas Y sin gastar Sin ningún peso Yo ya había hecho una Y le puse el nombre De los chavalones De nosotros Ahí se lo pueden alcanzar Ahí próximamente Van a salir a la venta Pleuese Para que se pongan trechas Bueno Y pues ya saben Pleuese Este videito Lo quería hacer Con la finalidad De que ustedes No gasten No gasten mucho En púas Y lo pueden hacer En sus casas Y bueno Espero y les guste la idea Y bueno Nos vemos en el próximo tutorial Dejen sus comentarios Si les gustó Dejen sus likes Y nos vemos en el próximo tutorial Y este Saludcita Ahí estamos en tierra Nos vemos en el próximo video